¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sucede también aquí en España, el Topping the Color, aquí llamado a lo mejor el Día de la Hispanidad, el Día del Desfile Militar también, donde se hace, bueno, una cantidad económica de gastos impresionantes que tenemos que pagar entre todos los que tributamos en España, española y española, pues en este caso los británicos y británicas le pasa lo mismo, ¿no? En los últimos años se ha hecho un gasto muy importante para algo que al final es para que quede bonito, que quede bien, que hay que pagar todo, ya no solo lo que es a los militares y demás, sino también la ropa, el gasto en comida de ese día, que evidentemente, bueno, van a sueldo ese día, y el cableado, luces, bueno, helicópteros, aviones, bueno, os podéis imaginar la cantidad de despliegue técnico que hay, de despliegue también de fuerzas armadas, de bomberos, de policías, de todo tipo de agentes de seguridad, ¿no? Bueno, esto hace que los británicos y británicas, por lo que he leído por ahí en redes sociales, estén también, pues bueno, enfadados como algunos aquí en España, de decir, oye, es necesario para algo que, hombre, no es relevante, no estás construyendo una casa para una familia desfavorecida, no estás construyendo un colegio, un hospital, estás gastando mucho dinero en algo para que quede bonito, que es el cumpleaños, en teoría el cumpleaños del rey, aunque no es ese día, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Así que, mi gente, si os parece, vamos a hablar de ese gasto tan horrible que hacen algunas monarquías para que con el dinero de entre todos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con ser monárquico o antimonárquico, con el dinero de todos, se gasta un dinero que hay gente que esto, pues, le molesta, no es fervientemente, ¿no? Así que, mi gente, si os parece, comenzamos. Es que, como os decía, esto ya no tiene nada que ver con si eres monárquico, ¿no? Evidentemente, si eres monárquico, bueno, me da un poco igual, ¿no? Eso es así, evidentemente, ¿no? Pero sí que es cierto que esto no tiene nada que ver con la monarquía, esto tiene que ver con... Oye, yo no veo este gasto, sinceramente. Bueno, yo entiendo las quejas, ¿eh? Entiendo las quejas porque es que estamos hablando de muchísima pasta. Bueno, exclusivo, según Daily Mail, dentro de la renovación de 369 millones de libras, que la libra está mucho más cara que el euro, o sea, al cambio, yo no sé si serían 400 millones de euro como poco, del Palacio de Buckingham, como se reemplazaron 190 millas, que también las millas son más que kilómetros, con lo cual, imaginaros, de cables eléctricos y 40.000 tablas del piso en el ala este en una remodelación de 6 años. Es decir, esto sería lo invertido en cuestión de 6 años para, poco a poco, todo ese desfile, todo ese recorrido quede perfecto, ¿no? Es como, esta calle tiene que estar perfecta, perfecto el suelo, las paredes, esto, lo otro, las vías de escape, todo perfecto, y las calles de atrás, si se comen de mierda, me da igual, ¿no? O sea, esto es lo que le molesta a la gente, ¿no? Es, bueno, a mí me toca vivir en la calle de atrás, me como un mojón. Si yo vivo en la avenida principal, ¿dónde pasáis? Bueno, esa avenida está, vamos, preciosa, el acerado nuevo, asfaltado perfecto, súper pintada las líneas del suelo, los pasos de peatones, ahora la calle de atrás, como que importa menos, ¿no? Es un poco lo que entiendo, ¿no? Que he ido leyendo en redes sociales, que molesta, ¿no? Bueno, la imagen de la familia real saludando desde el balcón del Palacio de Buckingham el sábado, ocupó las portadas de todo el mundo, pero desde hace cinco años hasta ahora, detrás de su majestuosa fachada, se esconde una obra en construcción. Hoy podemos revelar nuevos y fascinantes detalles del renovado Ala Este, que pronto estará abierta al público por primera vez. Bueno, el programa de 369 millones de libras ha implicado la sustitución de 190 millas de cableado eléctrico en el Ala Este, aproximadamente a la distancia de Londres a Leeds, para que más o menos os hagáis una idea de una ciudad a otra. También se reemplazaron más de 40.000 tablas del suelo y se contrató a 41 aprendices para trabajar en las renovaciones. Aquí lo único para mí que favorece es que se dé trabajo a persona, ¿vale? Lo único. Mientras que, evidentemente esto es como todo, ¿no? Mientras que no haya habido ningún tipo de trapicheo entre políticos, yo perfecto, que por lo menos, al menos, se ha dado puestos de trabajo que se ha llevado a cabo esto y se ha dado trabajo a 41 personas. Es lo único, para mí, resaltable siempre, ¿no? Bueno, una fuente real dijo, el Palacio de Buckingham es un bien nacional que como resultado de este trabajo será más accesible al público. El rey quiere que sea el Palacio del Pueblo. Sí, el Palacio del Pueblo, pero que no va a entrar el pueblo, ¿no? Bueno, tiene muchas ganas de abrirlo al público mediante fiestas en el jardín, visitas guiadas y una apertura ampliada en verano y seguiremos buscando más formas de hacerlo. Bueno, en un principio sí sería algo guiado. Fiestas en el jardín me imagino que será para solo las personas que ellos elijan a dedo. El tema de visitas guiadas, pues bueno, habrá una zona que sea de intimidad para ellos, que no van a visitar. Dudo mucho que el salón y el butacón del rey Carlos cualquiera se pueda sentar. Me imagino que, claro, el palacio es muy grande y habrá una zona que la dejan un poco también para el resto de personas que, bueno, una visita guiada lo dejarán un poco. Me imagino que las dos o tres estancias que menos se usan las habrán decorado y demás para eso. Para que la gente diga, oh, guau, mira, aquí vive el rey Carlos, ¿no? Y la reina Camilia, y por aquí también ha pasado el príncipe William y Kate Middleton y tal, ¿no? Pero realmente, pues bueno, no lo veo, ¿no? Bueno, las renovaciones comenzaron en 2017 con un enfoque en reemplazar el cableado y las tuberías envejecidas que no se habían actualizado desde la década de 1950 y que corrían el riesgo de causar incendios o inundaciones catastróficas. Además, las obras en el ala este que da el centro comercial donde se reúnen multitudes en importantes ocasiones reales como Tropic de Color y cuenta con el famoso balcón central. Comenzaron en el año 2018 y se completaron a principios de este año. Para reemplazar los peligrosos cables se tomaron miles de tablas del piso individualmente y se marcaron con un número y cada detalle se registró en un intrincado mapa. A ver, yo entiendo que esto ha tenido que ser una obra impresionante, además. Yo entiendo que si se tiene que renovar desde el año 1950, no sé, tuberías e incluso cableado antiguo, entiendo que puede ser altamente peligroso y que eso hay que renovarlo, ¿no? Cuando se reemplazó el cableado, cada tabla del piso se volvió a colocar en su lugar original como un rompecabezas gigante. O sea, fijaros para que no parezca lo típico, ¿no? De que hay un alicatado y el alicatado justo donde van las tomas de agua o de luz ponen otras que ya no van a compás, ¿no? Porque tiene un desgaste, aunque sea el mismo, ya tiene un desgaste, ¿no? No es complicado, pero bueno. El mortal amianto que se escondía en superficie interna de varias habitaciones del ala este también fue erradicado mediante una limpieza abrasiva de ladrillo. Se ha encontrado aprendices de todas las edades, algunos recién salidos de la escuela y otros que se capacitaron en diferentes profesiones para ayudar a restaurar el edificio catalogado como de primer grado. A partir del 15 de julio, los visitantes podrán examinar sus trabajos manuales. Los cuartos ocultos del ala este estarán abiertos al público por primera vez después de que se agotaron 6.000 entradas en cuestión de horas cuando salieron a la venta a principios de este año. O sea, encima están haciendo negocio con esto, ¿no? Bueno, pero el programa completo de reserva financiado mediante la subvención soberana financiada por los contribuyentes no se completará hasta el año 2027. Desde el año 17 se ha presentado no menos de 236 solicitudes de planificación mientras continúan los trabajos para hacer el palacio sea adecuado para las generaciones venideras. Una auditoría del Ministerio de Salud de estas aplicaciones encontró que las habitaciones de los sirvientes del siglo XIX están siendo reemplazadas por un espacioso espacio central de colaboración para los 300 empleados de oficinas que trabajan detrás de los muros del palacio. Fijaros la cantidad de dinero para renovar una casa-palacio en condiciones que tiene que quedar... O sea, no es lo mismo que una casa cualquiera que tú dices, bueno, ¿qué es poner una placa de yeso una por otra? Bueno, ya está. ¿Qué es poner otro suelo? Bueno, no sale mejor poner otro suelo que reemplazarte el mismo. No, no, ha tenido que ser una obra de ingeniería increíble, ¿no? Pero mi crítica también va al gasto increíble que tienen el hecho de hacer un dropping de color con mil figurantes que también habría que pagar, o sea, a los figurantes también se les suele pagar, al menos con comida, al menos con comida, si no con dinero. Y ya luego eso, tener que coger esos helicópteros, esos aviones, carruajes, personas que están trabajando dentro de los carruajes, ¿no? Como son los caballistas, los no sé cuántos militares que había allí, en fin. Todo muy costoso, todo muy costoso para un ratito, para un ratito que sucede eso, ¿no? En el cual al final, es lo que os digo, ni se ha construido un hospital, ni un colegio, ni una guardería, ni nada que a mí me... no sé, yo diga, bueno, está justificado, ¿no? En fin, ya esto es un poco al gusto de cada uno, entiendo, también de cada opinión, también entra aquí un poco parte de política, quizás, ¿no? De si están más o menos de acuerdo dónde van los ingresos o la obtención de lo que vamos pagando a la hacienda pública, para luego qué va destinado a dónde, ¿no? En fin, ya eso cada uno tiene vuestra forma de pensar. Me lo dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!